Aquí estamos con el Miguel que hemos venido hoy día domingo 20 al cartódromo a dar una vuelta porque iba a haber un show y aquí tenemos. Miguel va a grabar. Miguel, tú grabas, que no se te caiga la cámara. Tenemos brinquedos, aunque estos brinquedos están toda la semana, pero hoy como hay más cosas se ve mejor, ¿no es cierto, Filipe? Sí. Bien. Mata, graba para allá, ¿puedo decirte? Graba para allá. Sí. Graba hacia allá, hacia arriba, porque está grabando el sol. Qué seca. ¿Estas grabando el sol? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dígame. Bueno, Miguel quiso estar en colo todo el rato y ahora está sentadito comiendo, ¿qué está comiendo? Uy, está comiendo toda la pipeta. Ah, pero tú querés colo. Brazo, otra vez. Oye, papá está cansado de tomarte el brazo, no pude caminar, no tenís pececitos tuyos. Oye, ¿para qué tenís pececitos? Mira aquí, en la cámara. Mira, mira. Miguel es un niño cansado. Por favor, Isa. Isa entregando ahora el trofeo para nuestro segundo colocado, Ariane Méndez da Silva. Está colocada, anti-doping. Y la primera colocada aquí. Lucía García, nuestro presidente del fútbol. Carlos García, nuestro presidente del fútbol.